La tierra, aparte de ser la base de la agricultura, es fuente de inspiración para algunos. Y es por eso que este 24 de agosto se inaugurará el mural de tierra que los miembros del colectivo Tierra Mural, con el apoyo del Fondart, construyeron en nuestro liceo. Esta hermosa obra en donde participaron alumnos en la IDEA y profesores en la ejecución, se comenzó a realizar en mayo y fueron dos días arduos de trabajo para terminar con esta obra de arte que alberga y se deja querer en nuestro liceo. Fue bonito, enriquecedor, porque pude conocer y aprender lo que es trabajar con tierra y cómo se puede plasmar en un mural. Es muy interesante ya que fue pintado con tierra de colores y destaca el patrimonio de Alicante. La inauguración contará con múltiples actividades, habrá un número musical de los alumnos, se visualizará un documental hecho por nuestro establecimiento que nos mostrará entrevistas e imágenes de esos dos días de trabajo en el mural. Estoy muy contento, feliz y agradecido de todas las personas, insisto, que han hecho posible esta obra. Y el compromiso, obviamente, de cuidar esto, de seguir mejorándolo, de iluminarlo, para que destaque aún más este lindo trabajo que muchas personas han podido realizar, otras desinteresadamente están acá cooperando y trabajando. Así que está todo listo para el estreno del mural, creación a bases de tierra de extraídas de Bichuquén y Licantén, que en su contenido plasman la historia, el patrimonio y los quehaceres de nuestra hermosa comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!